¡Este tipo es un epotista! ¡Nipe, carajo! ¡Son las bolas de grasa de mierda! ¡Eso es lo que son! ¡Está bandida acá, Felipe, carajo! ¡Está bandida acá! Para que veas la sangre que se hace por el pueblo Blas, ya no. Luego de un tiempo se presentaron incidentes en el Senado y nuevamente tuvo como protagonista al senador Paraguayo Cubas, quien tiene una peculiar forma de protestar. ¡Anda está la puta, Torres 15! En medio de gritos e improperios, Payo, primeramente logró impedir que el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kinzer, jure como ministro del Consejo de la Magistratura, en representación del estamento docente de la Universidad Nacional de Asunción. Una, el parlamentario cuestionó la figura de Kinzer y lo acusó de haber incurrido reiteradamente en casos de nepotismo cuando estaba al frente del máximo órgano judicial. No habiendo coro, se levantó la sesión. ¡Anda está la puta, Torres 15! ¡Bandido! ¡Y si no, su graveyard, those war baraorra! Pero al respecto, el le mete preso a la gente que está en contra de la facultad y delito está en el trabajo. Y si no, su honoridad le cagará pasando el culo, mi hijo de mierda. ¿Cuántos de afuera usted también... este es mi problema con el poder que hayas hacer? Usted, Peña, 22, Usted, cómo es que ponga esa cara que hayas developando Para Cuba su juramento debe ser elevado primeramente a comisiones de forma a someterlo a un estudio de sus capacidades esto en vista a la avanzada edad del ex magistrado ante el pleno de la Cámara Alta la sesión extraordinaria inició con 24 de 45 por lo que quedó sin coro ¡Vení pe carajo! ¡Sos una bola de grasa de mierda! ¡Eso es lo que sos! ¡Eso es lo que sos! ¡Salí de casa amigo! ¡Aga rato que estoy ni salí! ¡No estoy a morir! ¡Payasos! ¡Vamos pe carajo! ¡Vamos pe payaso de mierda! ¡Vamos pe payaso! ¡Vamos pe payaso de mierda! ¡Vamos pe payaso! ¡Vamos pe carajo de mierda! ¡Vamos pe carajo de mierda! ¡Vamos pe carajo de mierda! las universidades públicas de la República del Paraguay. Ellos no me cuestionaron. Cuando parecía que todo había terminado, el presidente de la Cámara, Blas Llano, convocó a una segunda sesión extra para culminar con el juramento del exministro de la Corte Suprema de Justicia. El senador tomó el juramento de Raúl Torres Kinsner como miembro del Consejo de la Magistratura. Ciudadano José Raúl Torres Kinsner jura y promete desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de miembro titular del Consejo de la Magistratura, observar y hacer observar la Constitución y las leyes de la República. Sí, juro. Payo, al enterarse de la situación, quiso escrachar a Torres Kinsner, pero pasaría algo más. Payo se vio cara a cara con Kinsner frente a un ascensor, pero este se encontraba con sus guardias de seguridad y el parlamentario denunció que los guardias se abalanzaron hacia él y uno de ellos incluso lo agarró del cuello. Cubas, a su estilo, exigió ver las cámaras del circuito cerrado y así demostrar la supuesta agresión. Nada. Yo le dije a Torres Kinsner, delincuente, y los guardias se me llevan encima de mí y me agarran del cuello. No, señor. Ah, y acá está la cámara, y vamos a pedir que se los saquen. Y ellos no pueden tocarles. No es porque yo soy senador. Si yo estoy en todo mi derecho, yo no le voy a patear a Torres Kinsner acá para que me suspendan 60 días. Pero los guardiaspaldas nos tienen por cargarme el cuello entre tres. ¿Y de no cracharlo, digamos? Claro que sí, claro que sí. Entonces, en esa cámara vamos a mirar ahora y más le vale a Llanos que funcione su cámara. Más le vale a Llanos que funcione su cámara. El senador, enojado, manifestó que sus colegas esperaron a que él se retirara para pedir una sesión extra y así tomar juramento. El senador, diputado, juez ni fiscal con más de 65 años que se vayan a su casa. Ya juró ahora por el quinto. De la correa. Tras supuestamente ser agredido, el congresista mostró a la prensa a los moretones y posteriormente fue junto al presidente del Congreso Nacional, Blas Llano, para reclamarle sobre la situación. El polémico político incluso puso su sangre en la camisa de su colega liberal. ¿Cómo me agrediste? Gracias, te quiero hacer probar. La pasada. ¡Lárgame! ¡Lárgame! Yo no... ¡Salví la casa! Blas. Pero escucháme, no llego. ¡Salví, boludo! Para que veas la sangre que se ha hecho el pueblo Blas Llano. ¿Quién sabe que son hijos de puta? Vienen acá a curar y hacen lo que... No, 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 no. Me dié el número de caras. Porque cojamos, me agujo, un pala que me está... Papeos, mendigos, eso es lo que son. Anda ya como un pericueno en los semáforos, mientras que Torre 15 tiene 100 guardaespaldas a usted, a su hija, se leyó la todos los días. Quiero la imagen de Blas Llano, que ordenen y que ninguno de estos tipos me impidan. Vos me dijiste la otra puerta abierta. No puede ser para que me golpeen, amigo, estos tipos. Pero son guardaespaldas. No guardaespaldas. Bueno, quiero... Esto es lo que apoyan los guianistas, los cartistas, los adistas, peco a por algo, con ala pendebordugo, con tipo a... Presidente, es inaceptable que se haga. El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Torres Kimzer, quien hace apenas tres meses dejó dicho cargo al cumplir 75 años de edad, regresa al ámbito judicial tras jurar como representante de la Facultad de Derecho. Las bancadas PDP, Partido Democrático Progresista, Patria Querida, Frente Guazú y Cruzada Nacional de Payocubas son las que se opusieron al juramento, pero nuevamente quedaron en inferioridad numérica ante la mayoritaria bancada de la ANR, aparte del PLRA.